Hola, soy el Dr. Julio Santamaría Rubio, oncólogo médico. Hoy les voy a conversar acerca del cáncer del pulmón, ya que estamos conmemorando este 17 de noviembre el Día Internacional del Cáncer del Pulmón. El cáncer del pulmón es un problema muy importante de salud pública. Alrededor de un millón y medio de personas en el mundo mueren todos los años con cáncer del pulmón. Sabemos muy bien que el factor principal de riesgo para el cáncer del pulmón es el tabaquismo. Alrededor del 85-95% de los cánceres del pulmón están relacionados con el consumo del tabaco. En la disminución del tabaquismo desde hace aproximadamente 15 años, un esfuerzo de todos los componentes de la sociedad. Hemos logrado una disminución en la incidencia del uso del tabaco en la población desde un 30%, 35% muchos años atrás. Actualmente un 6.5% de los adultos fuman activamente, pero no podemos debajar la guardia y hay que continuar con las campañas, sobre todo en la niñez y la adolescencia, de no fumar, el no usar el tabaco, porque no solamente causa el cáncer del pulmón, sino otros muchos cánceres y enfermedades cardiovasculares. En Panamá se diagnostican alrededor de 300 personas al año por cáncer del pulmón. Es la sexta causa de incidencia de cánceres en el país y esto es distinto a otros países en donde el cáncer del pulmón es más frecuente y es debido al éxito, la disminución del uso del tabaco en nuestra población. A pesar de ello, es un cáncer muy letal. Está ubicado en la tercera causa de muerte por cáncer en nuestro país. Alrededor de 200 personas, 250 personas mueren todos los años en nuestro país por cáncer de pulmón. Es una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar en una manera temprana. Cuando da molestias, síntomas como es la tos, la ronquera, la falta de aire, la pérdida de peso, la pérdida de apetito, dolores, está ya avanzado. La única estrategia que se ha reconocido y que puede encontrar al cáncer del pulmón en sus etapas tempranas antes de dar diagnóstico es hacer una tomografía sea computarizada de baja dosis al tórax, al pulmón. La indicación es de que un fumador activo entre 50 años, 80 años o que haya dejado de fumar en los últimos 15 años y que haya consumido o esté consumiendo 20 paquetes de cigarrillos al año, tiene un alto riesgo de tener cáncer de pulmón y se debe hacer manualmente una tomografía axial computarizada de bajo riesgo en el cual el único lugar aquí en Panamá que tiene el equipo adecuado es el hospital de Panamá. Esto es un manejo multidisciplinario en donde debe participar el cirujano, el torácico, el cirujano, el oncólogo, el neumólogo y el oncólogo médico de tal manera que podamos detectar tempranamente a este cáncer a través de este método de diagnóstico y poder operarlo y esto ha demostrado una mayoría del 20-25% de la sobrevida de los pacientes. Una vez diagnosticado, el cáncer de pulmón en su etapa avanzada ya no es durable, pero se han logrado avances recientes en los últimos años con medicamentos, terapia dirigida y medicamentos de quimioterapia, medicamentos de inmunoterapia que han logrado mejorar la respuesta y la sobrevida de estos pacientes. Y esto se debe a que los avances de la genética han permitido reconocer que el cáncer de pulmón, en muchos de ellos hay alteraciones y mutaciones de los genes que causan alteraciones y esta alteración se ha podido fabricar, producir medicamentos que van dirigidos a estas alteraciones causa del cáncer, por lo tanto el paciente responde mejor, es más específico, es mejor tolerado o menor toxicidad. Y lo último es el avance de la infoterapia, no solamente en cáncer, sino en otros cánceres. El sistema inmune nos protege a nosotros de los tumores. Algunos tumores se escapan de este sistema inmune produciendo ciertas sustancias que bloquean el sistema inmune. La medicina ha logrado fabricar medicamentos que permiten desbloquear esta inhibición, es decir, liberar este bloqueo y el sistema inmune. Entonces, junto con la quimioterapia, o solo, permite una respuesta muy, muy importante en muchos pacientes con cáncer de pulmón y otros cánceres, mejorando la sobrevida. Por lo tanto, sigamos tomando conciencia toda la población de la importancia de la prevención, la detección temprana, el factor de riesgo principal, no fumar. Y si fumas, acude a una clínica de cesación del cigarrillo que hay aquí en Panamá, de Estabaquismo, que tiene una alta tasa de éxito para ejercicio físico y dieta saludable. Para una mayor información, estamos a su disposición y a la orden. Participo, soy miembro del Grupo del Centro Hermatopolónico Panamá, quien tiene una presencia aquí física en Panamá Clinic, en el piso 22. Estamos a la orden y a su disposición por preguntas o consultas. Muchas gracias.